El Suk Waqif es el mercado más importante de Catar. Para asegurarnos de que no se nos escapara ningún detalle sobre sus rincones, nos vinimos a visitarlo con Mariano Segura y Jairo López, el embajador y el cónsul de Costa Rica en Catar. Iniciamos el recorrido en el sector de las artesanías. En este recorrido por las artesanías del mercado central de Doha, nos detuvimos aquí para conocer un poco más sobre las espadas, que son una parte clave de la cultura aquí en Catar y de la cual don Mariano nos va a contar un poquito. Cuénteme un poquito sobre estos sables, estas espadas que se hacen aquí. Correcto, acá básicamente es una fábrica de espadas dentro del Suk y como ustedes pueden observar, hay varios trabajadores acá elaborando pieza por pieza cada uno de los sables. Los sables son muy utilizados en las bodas o en eventos, ¿verdad? Para festejar, graduaciones, bodas, cualquier cosa que quieran celebrar con danzas típicas. Claro, entonces se utilizan para bailar meramente, no para matar a nada. No, 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 meramente es un artefacto más del baile, ¿verdad? Haciendo como una danza tradicional entre hombres, muy importante. Entonces, digamos, las mujeres no son las que suelen llevar estos. No, no, esto solo para las fiestas de hombres, para las reuniones de hombres que invitan grupos musicales y la gente suele bailar con estos sables. De hecho ellos, para ellos es muy agradable ofrecerles sables a los invitados de la boda para que todos en conjunto hagan la danza moviendo para arriba y para abajo los sables. Y además de las bodas y los eventos especiales, ¿esto es algo, un regalo que se pueda dar a alguien en un evento especial o así? Correcto, es algo como en Costa Rica cuando le regalamos a alguien una carreta típica, un souvenir de ese tipo, pues para ellos es, este, el sable es algo representativo del país y de su cultura para regalarle a los invitados. Don Mariano, ¿y usted tiene un sable o no? No, no, todavía no. ¿Le hace falta o no? Vamos a ver si hay alguno que le guste. Perfecto. Bueno, y entre todos los pequeños callejones que hay dentro de este mercado, entramos por uno y aparecimos aquí. Y aquí, bueno, además de que resaltan estas vistas tan hermosas, también resalta otra cosa y son los olores, porque aquí es donde se venden los perfumes de lujo, las maderas que se queman en los inciensos y bueno, ya nos van a contar ellos un poquito más sobre esta tradición, ¿verdad, Don Mariano? Así es, aquí el tema de los perfumes es algo generalizado, tanto hombres como mujeres siempre suelen andar bien perfumaditos, olores deliciosos, ¿verdad? Este, y también es costumbre el usar perfumes con incienso o aceites en las casas o eventos que ellos están organizando. De hecho, hay toda una serie de quemadores para incienso donde ellos pasan por todos los invitados para que el olor se les impregne en la ropa y es una costumbre acá, tanto a la entrada de los eventos como a la finalización de los mismos, ofrecer perfumes para los invitados. Y Don Jairo, bueno, también esto de los inciensos que ponen, suelen ser maderas, ¿verdad? Y vienen en rangos de precios y en cajas bastante finas. Hay rangos de precios desde lo más barato hasta unos precios que uno no se imaginaría, pero más que hablar, yo los quiero invitar para que vayamos y probemos esos perfumes. Adelante. Vámonos, entonces. Están tan sorprendidos como nosotros por estas maravillas. Les confieso algo, todavía no han visto nada. Al volver de la pausa. Un kilo de esta como la que tienen ustedes acá, vale doce millones de colones. Como saben, estamos en el mercado Sukwakif de Doha. Hoy visitamos el sector de los perfumes, donde se pueden encontrar frascos con potentes aromas en presentación líquida y también en aceite, para obtener olores más fuertes. Sin embargo, hacemos un especial hincapié en los inciensos, que son una parte clave de la tradición qatarí y que además son uno de los productos más caros en este país. Dentro de esta pequeña sección que hay en el mercado, que les comentábamos que tiene unos olores increíbles, pues vinimos aquí a conocer más sobre estos perfumes y muchos tienen que ver con el incienso y con las maderas que se queman. Entonces, aquí tenemos en un display y yo creo que estas son las maderas más caras que yo jamás he visto. Mariano, ¿cómo van de precio y qué son? ¿Cómo funciona? Bueno, para tu sorpresa, estas no son las maderas más caras. Estas son de calidad media. Un kilo de esta, como la que tienen ustedes acá, vale doce millones de colones. Doce millones de colones. Son de calidad media, así que para que puedan hacerse una idea de cuánto puede valer un incienso de estos para ellos. Hablemos un poco entonces sobre cómo funciona. Aquí tenemos este artefacto, ellos le ponen un carbón que tiene cuatro huecos y la idea es que uno encima de esto pone la madera, ¿verdad? Enseñenos cómo. Simplemente el carbón se enciende con fósforos o con alguna pistola de estas para prender el carbón. Simplemente se pone encima, ¿verdad? Y se deja, se deja calentar. Vea usted que ya con solo. Ya se empieza a quemar. Se empieza a quemar y ahí él suelta el olor y el humo. Y huele muy, muy bien. Delicioso. De hecho, en las fiestas o en los, o en los eventos que ellos hacen, ellos pasan estos inciensos por todos los, los invitados, ¿verdad? Para que la ropa se impregne y es mucho la costumbre incluso. Que hagan así. Que hagan así y se, se traten de impregnar la ropa. Bueno, pues, si le parece entonces nosotros nos despedimos de nuestros amigos de la revista Mundialista y seguimos aquí y vamos a probar a ver cómo nos impregnamos nosotros de este olor, don Mariano. Saltemos juntos con la L. Somos la barra más conectada. Colby presentó Crónicas de Catar.